1, 2, 3, ya. Imagina un mundo en el que no existieron las historias. Un mundo en el que las cosas pequeñas fueran grandes y nada pudiera planificarse demasiado. Imagina, imagina, imagina. Imagina un mundo en el que los momentos efímeros fueran eternos. Imagina que no pudieras anticiparte, porque estuvieras imaginando un mundo en el que todo fuera una sorpresa. Y ahora imagina que ese mundo es tu mundo, un mundo sin cuentos de hadas, un mundo con luces y sombras. Imagina que te dejas sorprender por ese mundo, que permites que las cosas te asombren, te asusten, te iluminen. Imagina que te atreves, porque te atreves a ser el narrador de una historia que no existe. Porque te atreves a renunciar a todas las piezas y a la vez a que no te falte ninguna. Porque te atreves a no tomar decisiones y a permitir que las decisiones te encuentren. Imagina que te atreves, que encuentras las respuestas antes de hacerte las preguntas. Porque no somos narradores, no somos guionistas, somos los dueños del barco, del mar, de las olas. Somos más que una historia, somos los detalles, los instantes, los recuerdos. Somos cuando tú vives y nosotros le estamos contando. Imagina que te atreves, imagina, imagina, imagina. Imagina que compartes esas ganas que tienes de soñar y antes de que esto termine, imagina que esto no es el final de casi nada. Porque ya estás imaginando que esto es el principio de absolutamente todo. Imagina que te atreves, imagina, imagina, imagina. Imagina, imagina.